La maestría en Administración de Negocios y la especialización en Sanidad Animal son los dos nuevos programas de posgrados de Unillanos, únicos ofertados en estas áreas del conocimiento para la región. 14 nuevos docentes de planta ingresaron a la planta profesoral de Unillanos, que ya cuenta con 117 de docentes en esta modalidad. Con el propósito de fomentar el autocontrol y la transparencia entre los funcionarios, se llevó a cabo el encuentro amistoso de Fútbol Sala entre los equipos femeninos de Vicerrecursos y Fusión FC. El evento hace parte de la campaña institucional de fomento a la cultura del autocontrol y la transparencia, liderada por la Oficina de Control Interno de Gestión. Por petición de The Nature Conservancy, el proyecto Visión Regional de los Llanos Orientales fue socializado ante representantes de empresas multinacionales interesados en conocer el trabajo realizado por el proyecto y ver cómo desde las comunidades se vislumbra el desarrollo de la región. Más de 600 estudiantes realizaron su primer acercamiento a la vida universitaria en la semana de primer encuentro con la U, donde conocieron las dinámicas de la institución. Siete programas académicos de la institución que están en proceso de autoevaluación con miras a la acreditación recibieron equipos de cómputo gestionados por la Secretaría Técnica de Acreditación y Autoevaluación con el apoyo del proyecto NUFIC. Siete programas académicos de la Secretaría Técnica de Acreditación y Autoevaluación.